Y en el día de hoy se va a estar lanzando lo que es la temporada del año 2013 en el Teatro Coliseo Podestá. La verdad que el Teatro Coliseo Podestá, que ha sido remozado hace algunos años, viene teniendo interesantísimas propuestas para todos los gustos cada año, con diferentes precios, dándole también posibilidades a gente de la ciudad de La Plata, un lugar realmente más que interesante para poder ir, para los que nos gusta justamente el teatro. Y en el día de hoy se estará lanzando la nueva temporada del año 2013, por eso mismo estamos en comunicación con el director del Teatro Coliseo Podestá, Ignacio Flores. Ignacio, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. Bien, José María, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Ignacio, lanza la temporada del año 2013, se viene de temporadas realmente muy fuertes y muy interesantes en el Teatro Coliseo Podestá. Eso me imagino que es una presión también para ustedes, para el Secretario de Cultura de la Municipalidad de La Plata, Chipolone, para el Intendente Pablo Urrera también, de tratar de mantener el nivel que se viene teniendo, ¿no? Sí, es el trabajo más difícil por ahí que se tiene en el teatro. Todos los años tratamos de superarnos y eso nos genera un desafío nuevo para el año siguiente. Pero, por suerte, el Coliseo Podestá tiene un lugar en la escena nacional que, más allá de que tenemos que salir a buscar a muchos artistas, vienen muy gustosos a la ciudad, por lo que el Coliseo representa como sí. Claro. Recordemos que en ese lugar estaba Picadeo Podestá, justamente, y ese lugar para muchos actores. Lo han dicho alguna vez, hasta tuve la posibilidad de verlo en el teatro, Miguel Ángel Solá, en la última función que hizo hace algunos años del diario Adán y Eva, justamente decía que era un lugar mágico para un actor, justamente, estar en ese escenario. En el día de hoy va a haber una conferencia de prensa, va a haber alguna visita también aquí en la ciudad, más que interesante como para poder lanzar la temporada. Exactamente. Hoy a las 19 horas, en el salón del primer piso, en el foyer del primer piso, China Zorrilla, vamos a estar lanzando la temporada. Los lineamientos de nuestra gestión y la agenda de lo que va a venir. Nos van a acompañar, bueno, el intendente, el doctor Pablo Llega, y el secretario de Cultura, José Cipolone, y van a estar presentes Soledad Villamil, que se hizo un espacio en la agenda para acompañarnos. Es una de las primeras artistas que tenemos el sábado 9 de marzo. Y va a estar con nosotros también Yamandú Cardoso, que es el director y autor de La Hamburga Garrate Catalina. Que también hizo todos los espectáculos de los primeros que van a estar en esta temporada. Viernes 15 de marzo, ya están las entradas a la venta. Para aquellas personas que gustan del teatro Coliseo, que gustan del teatro, tenemos en marzo una agenda muy variada, Soledad Villamil, Agarrate Catalina, va a estar también Fátima Flores, la imitadora, va a estar también el jorobado de París, de Pepe Cibrián. Exactamente, y dos espectáculos que te cuento en adelanto. Este sábado 2, con entrada libre y gratuita, se va a presentar Juan D'Artés, presentando su último CD que se llama Canciones de Amor y de Novela. Y es la apertura del Coliseo Oficial, la primera función del año. Y después el viernes 29 de marzo, el grupo Opus 4, con el coro de la Fundación de la Catedral, van a estar realizando la misa criolla también con entrada libre y gratuita. Para estos tipos de espectáculos que es entrada libre y gratuita, la gente tiene que ir a la boletería y se le entrega un par de entradas. Exactamente, nosotros, por un tema de que el Coliseo tiene una capacidad limitada, lo que hacemos es sacar las entradas a boletería, van a salir avisos en el diario, y ya se está promocionando por Facebook y redes sociales. Se acerca la gente a boletería de 15 a 20, de martes a domingos, retira sus entradas y viene directamente el día de la función y va a ser ubicado. Perfecto. Ignacio, esta pregunta tiene que ver más con vos como funcionario personal, ¿no? Imagino que es un lugar, seguramente, de los muy agradables para laburar en la función pública que tiene que ver el ser director de un teatro. En este caso, el Teatro Coliseo puede estar. Que cada día seguramente te debe dar una sorpresa, más allá de los dolores de cabeza, que cualquier función, cualquier trabajo te debe dar y te debe traer, pero me parece que es un laburo que, en general, te debe dar bastantes alegrías casi a diario, ¿no? Sí, tal cual lo decís vos, José María. Es una tarea muy gustosa. Tenemos muchísimos imprevistos, trabajamos con muchísimas variables todo el tiempo, que son compañías y gente que entra y que sale. La realidad es que es un placer estar a cargo de un teatro como este. Tenemos la posibilidad desde acá de convocar artistas y tratar de que el público de La Plata disfrute de un momento cuando la gente viene al teatro, viene a disfrutar de lo que a ellos les gusta, de lo que eligen ver. Por otro lado, me acompaña un gran equipo de gente, personal de sala, mantenimiento, programación, gente administrativa, boletería, que son los que hacen posible que una programación como la nuestra se pueda llevar adelante. Y por otro lado, la satisfacción desde que es un lugar que la municipalidad usa como nexo para colaborar con muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones de la ciudad, que realizan su trabajo en la ciudad, y desde acá, prestar el profesionalismo del teatro a esos organismos que por ahí lo ven al teatro como algo demasiado grande para llegar y colaborar con ellos para que desde acá puedan difundir lo que hacen y a veces hasta juntar fondos para poder seguir trabajando a lo largo del año es una de las satisfacciones más grandes. Ignacio, la última. Vos seguramente como director, más allá de eso, sos una persona que disfruta del espectáculo en el momento en que uno se puede sentar en una butaca, si es que te sentás en una butaca, sos de andar por ahí y ver un espectáculo. ¿A quién te gustaría ver en ese escenario que todavía no pudiste ver? ¿O a gusto particular tuyo? Como a gusto particular mío. La verdad, los he visto a casi todos. Tuve la suerte en estos cinco años que ya llevo trabajando, dos como director y bueno, los anteriores al lado de Cipolone, que era en ese momento el director. Han pasado casi todos los espectáculos que me pueden llegar a interesar que se puedan desarrollar en un teatro. Tuvimos la suerte el año pasado, una obra que me atrapó muchísimo que fue con Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna, con un tema bastante fuerte. En su momento también Facundo Arana vino trayendo una obra de teatro que hablaba sobre, bueno, sobreponerse a enfermedades importantes. Hemos tenido a Alfredo Alcón, el año pasado tuvimos a Masterclass. La verdad, siempre tenemos cosas que queremos traer. Nos estamos trabajando hace algunos años para poder traer a Le Luthier. Creo que es el gran nombre que a mí en lo personal me gustaría poder programar en el Coliseo. Es complicado porque todos sabemos lo que Le Luthier significa, la cantidad de gente que mueve y nosotros tenemos una realidad de que el Coliseo tiene mil localidades, a veces para los productores, para los mismos artistas, se les hace difícil cuando logran esa masividad poder hacer un espectáculo tan íntimo. Pero creo que es el nombre que podría estar faltándonos y que a mí me gustaría tener y para lo que estamos trabajando muchísimo son ellos. Gracias por atendernos. Seguramente van a tener una gran temporada como lo viene teniendo el Coliseo Podestá. Al menos cuando uno ve lo que se viene programando ya es muy interesante, muy variado, como para todos los gustos. Algunas de estas obras, estaba justamente hablando previo a la charla telefónica, seguramente me tendrá con mi mujer, por ejemplo los musicales nos gustan así. Y no vimos el jorobado de París, así que seguramente antes del fin de mes andaré ahí por el Teatro Coliseo Podestá. Un abrazo grande, viejo. Muchísimas gracias. Quiero que todos están invitados hoy a la noche. Si quieren venir a escuchar lo que es la programación del teatro, que ya está muy avanzada, tenemos espectáculos para todo el año y de los más variados gustos. Y obviamente estás invitado a mí o personal para venir a disfrutar del jorobado de París. Un abrazo. Un abrazo grande, José María. Hasta luego.